Música Hay espacios que transmiten vida en medio del silencio, las bibliotecas, bendito lugar creado para resguardar tesoros que albergan entre líneas patrimonios de la humanidad. Las bibliotecas son espacios y lugares donde se mantiene y se preserva un registro cultural del pasado y del presente. También son herramientas educativas y culturales destinadas al acceso del maravilloso mundo de los libros. Sabemos bien que las bibliotecas guardan una riqueza invaluable en cuanto a los libros por la trayectoria que tienen ellos en el tiempo. Encontramos libros que fueron escritos hace muchísimos años y la tarea de hoy en educación es recuperar esos libros, volverlos a traer para que sean una oportunidad de aprendizaje para los estudiantes y para toda una comunidad. El espacio de la biblioteca es muy importante ya que nos permite disfrutar de la lectura. Cabe recalcar que es indispensable que nosotros los niños y jóvenes leamos un libro por lo menos una vez al mes, ya que eso estimula la imaginación y su función cerebral. Y no hay edad para saber apreciar un lugar tan maravilloso que si, en un caso hipotético, llegara a desaparecer, se perdería realmente un extraordinario espacio que ofrece rincones para vivir experiencias y viajes, solo con sentarse, abrir un libro y degustar cada una de sus páginas. Si las bibliotecas dejaran de existir, se perderían espacios donde se ofrecen nuevos horizontes, satisfacen nuestras inquietudes, encontramos respuestas a nuestras preguntas, podemos viajar a cualquier sitio sin desplazarnos, nos abre puertas del conocimiento, nos da alas para inspirarnos y tener imaginación. La principal función es dar a conocer tanto historias como de otras personas y historias de todo el mundo. Hay algo importante y es que hoy los medios de comunicación nos ofrecen demasiada información y la podemos consultar con facilidad. Sin embargo, la experiencia que nos ofrece las bibliotecas escolares es poder intercambiar experiencias literarias con otras personas. Tenemos la oportunidad de intercambiar las ideas y reflexiones que nos dejan esos libros.